Es una alabanza muy bonita, para el Señor y para todos ustedes también. Haz de mí lo que quieras, Señor, yo quiero seguir tus pasos. Haz de mí lo que quieras, Señor, arrúllame entre tus brazos, en tu huella quiero caminar. Tú eres mi Dios amoroso, no me dejes regresar. Al mundo cruel y engañoso, yo quiero estar atuado. Quiero caminar contigo, quiero hacerme de tu valor y que camines conmigo. Si tú no vas, yo no voy, Señor, caminar solo no puedo. Tú eres quien me da victoria, contigo todo no puedo. Haz de mí lo que quieras, Señor. Yo quiero seguir tus pasos, haz de mí lo que quieras, Señor, arrúllame entre tus brazos, en tu huella quiero caminar. Tú eres mi Dios amoroso, no me dejes regresar. Al mundo cruel y engañoso, si tú no vas, yo no voy, Señor, caminar solo no puedo. Tú eres quien me da victoria, contigo todo no puedo.